¿Qué es la violación? La violación está indicada para mujeres sin función ovárica, bien porque están menopáusicas que han llegado de forma natural o han recibido radioterapia pélvica, quimioterapia, han sido sometidas a cirugía de ovario y se los han tenido que extirpar, o bien por algún proceso genético o cromosómico que hace que nunca lleguen a tener reglas. Tendríamos también otro grupo, que es el mayoritario, que son mujeres de edad avanzada o mujeres que cuando han recibido algún tratamiento de reproducción asistida, como la fecundación in vitro clásica, esta no ha sido exitosa. Las donantes son mujeres jóvenes con una edad comprendida entre 18 y 35 años, tienen que venir de forma voluntaria, es un proceso siempre anónimo y altruista. Las mujeres tienen que estar sanas, tanto física como psíquicamente, y en la clínica les haremos una historia clínica exhaustiva, una entrevista personal y una serie de analíticas, entre ellas analítica de sangre para ver el estado de salud general, descartar enfermedades infecciosas, y luego también un test genético para el estudio de enfermedades recesivas, para saber si es portadora, con el fin de evitarlo luego en el otro gameto. Cuando ya tenemos los ovocitos de la donante, se hará una fecundación in vitro en el laboratorio, bien con el semen de la pareja o con un semen de donante, si esas son las características de la receptora. Una vez ya tenemos el embrión, este será transferido dentro del útero de la receptora. La receptora puede hacer un tratamiento, si tiene función ovárica, puede hacer un ciclo natural, que es sin medicación, y en el caso de que no tenga función ovárica, o así se estipule por las condiciones médicas o del personal, un tratamiento de terapia hormonal sustitutiva, que será a base de estrógenos y progesterona, para simular un ciclo y transferir el embrión en el momento que consideremos oportuno.